Konnichiwa, espero que estén bien Hoy estaré relacionando el capítulo 136 de Black Clover Y en el capítulo anterior nos quedamos con el rellenito este pequeño De las citas de... De... De Finrael, Asta y Love Con las tres chicas estas Para que Finrael se ponga las pilas Y no se ponga legal y se le vaya a su maldición Y pasó muchas cosas Llegó a... Yami y Charlotte y estaban sentados arriba Teniendo una conversación Tú sabes Charlotte quería... Que Yami la viera bien sensual Y whatever toda la vaina Ustedes saben, pero... Ustedes saben, ustedes saben de qué yo estoy hablando Así que... Vamos a ver si este capítulo es historia O es relleno nuevamente Que... No está tan malo el relleno Pero coño, quiero ya... Quiero ya... Historia, por favor Vamos a ver qué pasa en este capítulo Espero que les guste En el fondo del mar ocurría algo extraño Nani Y esos son tiburones Peces... Ah Corran Este es el bailarín Y la cantante, right No sé si es relleno o no, pero... Ya me interesa Ya me interesa Hermana Hace que Enrake haga calor todo el día, digo Como un resort Oh, wow Oh, wow No, él se ve bien Tengo un pi... Oh, wow Oh, wow Me dicen que no le está aprendiendo ahí una magia en chingona Un ataque, lo más seguro, pero... Se va a reunir con estos dos, ¿verdad? Ah Son lo bueno de estos animes Que personajes anteriores Los vuelven a traer Los implementan de nuevo Ustedes la cagan Ya está cansado, Binral Es cierto, final se teletransporta Exactamente La cual la hasta no tiene Oh BAM Sora Claro 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 ¿Nani? Sodeyo ¡Ay, hombre! ¿Nani? ¿Está gordita? ¡Hombre! Brota in Ah Oh El papi El papi Nero eres tan bella Dinde Eso es todo, lo puedo decir, Nero, tú eres tan bella. Vamos a comer. Sobre todo este tiempo, Noer estuvo en la orilla. Estoy seguro que al principio le enseñaron como ya se estuvo en medio del mar ahí, con todo agua alrededor. Ya a mí no le importa nada. Qué bello sonido, oye, de verdad. Llegaron. Qué casualidad que teníamos que estar en la playa justos. Alguien no le importa. Y solo se van a llevar hasta ahí a Noer, o va a todo el mundo. Dime que se llevaron a todo el corillo. No, 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 no. Ok, está toda la... ¿Cómo se dice? Todo el clan, todo el gremio. No tengo la punta de la ley, me lo pensé. La orden. Agujero de No Retorno. Sobe, ese es el guardián. Sobe, esa era la canción que Noer estaba escuchando. Pa' que bailen y canten. Es cierto. Ellos mencionan mucho eso, pero... A mí me huele que sí. Que Noer tiene algo que ver con... Con la diosa del malo, whatever. Y que en un futuro va a sacar un Power of Pying. Bueno, como el traje de Valkiria. Daga. Daga. Tiene que ser Noer. Tiene que ser Noer. Mmm. Y el hecho de que Noer escucha... Ay, 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 ay. Esto está, esto está, esto está... Ya sepiavo esto. Esto ya se sabe. Tiene una idea. Noer tiene una idea. ¿Cuál es la idea, Noer? Wow, tremendo boquetote. Y pretenden entrar. Ah, para eso tienen a Finral. ¿Cuál es la idea? A uno. Solo a uno. Matar al guardián. Qué imbécil. ¿Que no hay que matarlo? Creo. No. Aunque le cueste La de él Indirecta ¡Ay! ¿Literalmente Que son estas cosas? ¡A cantar! ¡Ay! ¡Madre Lodaby! Ok, ya los calmamos ¿Los durmieron? ¿Los calmaron? ¡Oh! ¿Le harán caso ahora? ¿Hablarán con ellos? ¿Podrán hablar? ¡No! ¡Oh! ¡Continuando! ¡Hakai no pita! ¡Hakai no pita! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Pos déjelo! ¡Pos déjelo! ¡Haz algo en usted! ¡Pos déjelo! ¡Pos déjelo! ¡Nárgate! Aunque me cortara la vida. Ese es fin raro. Ese es fin raro. No, no se va a ir. ¡Uy, Dios mío! Pensé que le iba a apullar la espalda. Ok, típica cena donde se desmaya y hace un power-up o algo. Esto es típico en todos los animes. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Alquiria? ¿Alquiria? Eso no es nuevo. ¡Oh! ¿Qué haces? ¿Nueva página? ¿Qué hace? ¿Qué es esto? ¿Un mini escudo para todo el mundo? Pues solo hay una jaula de esta del dragón. Alrededor de todos. No es lo que esperaba, pero... ¡Tabut! 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 Salió la bestia. ¡Oh! ¡Kuraken! ¿Eso es el guardián del... Espérate. ¿Ese no es el guardián o...? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! Lo van a partir. ¡Pensé que le iban a picar el de esto ya! Trastorno del poder... A este paso. ¡Uh! Me puede respirar bajo la agua, ¿verdad? ¡Tun, tun, 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 tun! ¡Oh! ¡Oh! Noel, eres preciosa con tu traje de Valkiria. Esto no te aportala. ¡Wow! Tendrá que dormir un ratito. ¡Acuéntate, papi! ¡A mi mil! ¿Le dio en el ojo donde le dio? Eso, ese no era el guardián. Coño, ¿qué hay más grande que eso? Arvin es una cosa bien pequeñita. Algo bien estúpido así. No sé, un pescadito, un caballito de mal. ¡Uhú! Una ballena con cuernos y pelo. Definitivamente es el guardián, pero... ¡Está bonito, está bonito! O sea, no tan bonito, pero... Es un entrenamiento. Ok. ¡Vamos a bailar, 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 bailar. ¡Vamos a bailar! Que bello Performance Y si se calma Y si se está calmando Ay Dios mío Eso si es cute Eso si es cute Ay Dios mío Que coche esta pelona No puede entender a Noel Ay que se la come La madre Uuuu No No joda No joda que era la canción de Kuna que le cantaba a la madre Y era la canción de Kuna que le cantaba a la madre O eso entendí Era eso right La canción de Kuna que le cantaba a la madre Ay 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 ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? Mmm No podemos No podemos No podemos No podemos Le picaron un tentáculo, porque siento que le picaron un tentáculo al Kraken. No, no le pico un tentáculo. ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Jajajaja Ahhh... Oye, técnicamente sí... Ay, voy a ir. Este se pone tan sentimental para que, es que, es que, es que amo las clovels por eso. Ay Dios mío, ay Dios mío, amo las clovels, la verdad es que yo las clovels. Ay, Black Clover, por qué tú siempre eres tan, tan tuve, verdad? Más ese ending, lo mejor que ese ending haya tratan bien con esto, no puedo, no puedo, no puedo. Oh, sigamos trabajando duro, qué pasó? En Idol. Ah, esa es la chica esta. El hambre es entre Charmy y la soledad milenaria de Gordon. Ok, la cena de Charmy se ve bien ready, pero lo de Gordon, que Gordon va a abandonar la orden o se va de paseo o whatever, no sé. A entrenar solo, no sé, no sé. Oye, pero este cabiduro, oye, siempre es que Black Clover sabe, sabe cómo jugártela, sabe meterte con tus sentimientos. Wow. Y esa fue la versión del capítulo 136 de Black Clover. Espero que les haya gustado, denle like, compartan y suscribanse siempre para más. Sayonara. ¡Gracias por ver!